La súplica al cunut y su longitud. Pregunta. ¿Cuáles son las normas sobre recitar la súplica al cunut y hacerla durar por más de 20 minutos, haciendo que la súplica se asemeje a la forma en que habla la gente ordinaria? Texto de la respuesta. Alabado sea Dios. En primer lugar, la súplica conocida como al cunut es recomendable hacerla antes de irse a dormir, durante la oración impar, witer. Pues esta era la costumbre del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y hay algunos reportes que enseñan la redacción de esta súplica. Se narró que Hassan ibn Ali, que Allah esté complacido con él, dijo, El mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, me enseñó algunas palabras para decir en la súplica del cunut durante la oración impar. Dios nuestro, guíame entre aquellos que tú has guiado, perdóname entre aquellos que tú has perdonado, vuélvete amistosamente hacia mí entre aquellos a quienes tú te has vuelto en amistad, bendíceme con lo que sólo tú concedes, y sálvame del mal que haya en lo que tú has decretado. Porque ciertamente tú decretas y nadie puede influenciarte, y no es humillado a quien tú has ofrecido tu amistad, ni es honrado quien pretende ser tu enemigo. Bendito y exaltado eres, oh Señor. En Sahid ibn Yuzaymah, 1100, se narró que la gente en los tiempos del califa Umar, que Dios esté complacido con él, solía rezar contra los incrédulos diciendo, Dios nuestro, destruye a los incrédulos que buscan evitar que el pueblo siga tu camino, y a quienes descreyeron de tus mensajeros y no creen en el día de la resurrección. Desorganízalos e infunde el temor en sus corazones, y envíales tu castigo, oh Dios de la verdad. Entonces, él enviaba las bendiciones del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y rezaba por los musulmanes, y luego rezaba pidiendo perdón para los creyentes diciendo, Dios nuestro, solo a ti te adoramos, solo a ti rezamos, y solo ante ti nos postramos, y por tu causa nos reforzamos en el culto. Esperamos tu misericordia, Dios nuestro, y tememos tu castigo inevitable, porque tu castigo caerá seguramente sobre quien se opone a ti. Luego él decía el Takbir y hacía la postración. Al-Albani dijo, su cadena de transmisión es auténtica. En segundo lugar, limitarse a la súplica que se narró del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y luego de sus compañeros, que Dios esté complacido con ellos, es mejor y preferible, y trae más bendiciones que redactar uno mismo las súplicas, porque no hay garantía de que tales súplicas estén libres de errores en su significado, o que no sean contrarias a la conducta apropiada que debemos tener al invocar a Dios, glorificado y exaltado sea. Y es más probable que uno esté a salvo de presumir al recitarlas. Al-Qadi Ayad, que Allah tenga misericordia de él, dijo, Dios, glorificado y exaltado sea, nos has dado permiso para invocarlo y nos has enseñado súplicas en su libro, y a través del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que les enseñó a su comunidad cómo ofrecer estas súplicas. Las súplicas del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, están basadas en tres pilares. Un conocimiento apropiado de la unidad absoluta de Dios y de sus derechos. Un conocimiento cabal de los significados en la lengua árabe y en la sinceridad. Por lo tanto, nadie debería olvidar ni descuidar estas súplicas suyas. Al-Mawardi, que Allah tenga misericordia de él, dijo en Al-Ahawiyah al-Kabir 2.200, las súplicas que se han narrado del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, son más queridas para nosotros que cualquier otra cosa, y lo que sea que una persona diga de ellas en sus súplicas es bueno para este propósito. Ibn-Uqayl al-Hanbali, que Allah tenga misericordia de él, dijo que las súplicas narradas del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, debían ser recitadas regularmente, y que era aceptable agregarles algo más. Dijo, lo que es recomendable en nuestro punto de vista es lo que narró al-Hasan Ibn-Uqayl en su reporte. Si uno le agrega a eso las palabras narradas por Umar, Dios nuestro, buscamos tu ayuda, no hay nada malo en ello. Ciertamente, algunos de los eruditos advirtieron no cambiar la redacción a las súplicas del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, al punto que al-Hasan Ibn-Uqayl dijo en su fatuah, página 87, no es correcto agregarle ni quitarle nada a la súplica de al-Hakunut que pronunció el mensajero de Dios. Tercero, no hay nada de malo con agregar palabras propias a la redacción narradas del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en la súplica al-Hakunut, que sean apropiadas a las circunstancias, porque la súplica es un acto de culto que requiere espontaneidad al dirigirse a Dios y esto está permitido en el Islam. Acerca de la súplica narrada de Umar, dice, y él rezaba pidiendo el bien para los musulmanes y el perdón y el perdón para los creyentes. Al-Nawawi, que Allah tenga misericordia de él, dijo en Al-Maimú 3.477-478, el Shihabu Omar ibn al-Salah dijo, el punto de vista de aquellos que dicen que la súplica se debe limitar en Al-Qunut a lo que se ha narrado del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es extraño y no es aceptable. Es contrario a la opinión de la mayoría de nuestros compañeros y contrario a la opinión de la mayoría de los eruditos. Al-Qadi Ayyad narró que los eruditos estaban unánimemente de acuerdo en que no hay una súplica específica al-Qunut y el autor de Al-Hawi dijo, puede realizarse recitando la súplica narrada del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones dan la san con él o diciendo cualquier otra súplica. Dice en el Maussuah al-Fiquiá 34 63 puede agregar la súplica que desee de las que son permisibles recitar durante la oración. El Sheikh Mohammed ibn Husaymin que la tenga misericordia de él dijo en Shard al-Mumqi 4.52 si agrega algo no hay nada de malo con eso porque así es la súplica. Cuarto es importante señalar que aunque agregar a las súplicas frases que no fueron narradas del profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él es permisible de acuerdo a la mayoría de los eruditos. No es permisible recitar regularmente una súplica inventada descuidando las que fueron narradas en la tradición profética. Uno debe tener en cuenta que las palabras escogidas por uno en una súplica y las palabras que fueron narradas del profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él no están en el mismo estatus. Por lo tanto uno debe usar las súplicas de acuerdo a la situación. El shijal islam Ibn Taymiyyah que Allah tenga misericordia de él dijo indudablemente las súplicas y las oraciones para rememorar a Dios están entre los mejores actos de culto. Los actos de culto están basados en seguir el ejemplo del profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y no en las propias inclinaciones. Las súplicas y otras oraciones narradas del profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él son las mejores que uno pueda encontrar y quien se limita a ellas se estará limitando a lo seguro. Los resultados beneficiosos que traen no pueden ser puestos en palabras ni comprendidos en su totalidad. Otras súplicas cuya redacción es inventada por el orante pueden encerrar conceptos prohibidos o desaconsejables. Pueden involucrar asociar a otros con Dios y la mayoría de la gente no se da cuenta cuando eso sucede y las razones serían muy largas de enumerar. Nadie tiene el derecho de prescribir a los musulmanes ninguna redacción que no haya sido narrada en la tradición profética para convertirla en un acto de culto que debe ser realizado regularmente. Esto es una clase de innovación en la religión algo para lo cual Dios no nos ha concedido ningún permiso. Por lo tanto adoptar un libro de oraciones cuyos contenidos no hayan sido narrados en los textos de la ley islámica está prohibido. Las súplicas y las oraciones para rememorar a Dios que han sido narradas en el Corán y en la tradición profética son las mejores y conducen a beneficios de toda clase y nadie las reemplazaría por relaciones inventadas excepto los ignorantes que son negligentes con su religión. Quinto acerca de cuán larga debe ser la súplica de Al-Qunud y si debe ser breve o extensa si estudiamos el reporte de Al-Hassan Ibn Ali que hemos citado anteriormente veremos que la súplica a aquel profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él enseñó es breve y concisa y que toma solo unos pocos minutos recitarla esto indicaría que lo más apropiado para la súplica de Al-Qunud es abreviarla con palabras concisas y elocuentes dice Al-Muhni Al-Muhtaj 1 369 se narró que al-Bagawi en al-Mahimú es desaconsejable alargar la súplica de Al-Qunud con el primer al-Tasahud Al-Qudi Al-Qudi Hussein dijo si hace la súplica al-Qunud más larga de lo usual es desaconsejable de hecho al-Nahawi indicó que combinar la súplica del profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él con la que se narró del califa Umar implica alargarla demasiado y que el imam debe prestar atención a la situación de la gente que está rezando detrás suyo y asegurarse de que ellos estén de acuerdo con que el imam alargue la súplica de esta forma él dijo nuestros compañeros han dicho que es recomendable combinar la súplica del Qunud que fue narrada de Omar ibn al-Jatab con la que fue mencionada en el reporte que citamos arriba si ambas son combinadas la redacción de Omar debería ser recitada en segundo lugar si uno quiere abreviarla debe limitarse a la narrada en el reporte en conclusión es recomendable combinar ambas redacciones si uno está rezando solo y en caso del imam es recomendable si los orantes le dan su permiso para alargarla de esta forma y Allah sabe más al-Mai-Mu 3 478 así y todo si combinamos ambas súplicas mencionadas aun cuando ambas son breves esto se considera una forma de alargarlas por lo tanto ¿qué podríamos decir de lo que has mencionado en tu pregunta sobre hacerla durante 20 minutos? ¿y qué decir acerca de aquellos que ofrecen una súplica del doble de tiempo o más algo que muchos imames hacen sin preocuparse frente a la gente de otra cosa que su propio deseo o intención? hemos visto muchas cosas extrañas de este tipo hoy en día la mejor apreciación sobre este tópico y Dios sabe mejor es ser moderados porque ese es el mejor carácter y el Islam nos prohíbe dificultar las cosas a la gente especialmente si esto va a adoptarse como una costumbre cada noche el Sheikh Mohammed ibn al-Jusaymin fue consultado en el mes de Ramadán algunos de los imames en las mezquitas hacen las súplicas demasiado largas y otros las hacen demasiado cortas ¿cuál es la forma correcta? él respondió lo correcto es no exagerar ni quedarse corto hacerla demasiado larga causa dificultades a los orantes y esto está prohibido en el Islam cuando el profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él oyó que Muad ibn Jabal estaba haciendo la oración demasiado larga cuando la dirigía se molestó con él de una forma sin precedentes y le dirigió la siguiente exhortación oh Muad ¿acaso quieres espantar a la gente de la religión? narrado por al-Buhari 6106 o muslim 465 por lo tanto lo que uno debe hacer es apegarse a la redacción narrada en el reporte o agregar apenas un poco más que eso indudablemente hacerla muy larga agota a la gente especialmente a los más débiles entre ellos como los ancianos entre ellos hay gente que todavía tiene trabajo por delante pero no quieren abandonar la oración antes que el imam aun cuando es difícil para ellos quedarse por lo tanto mi consejo para mis hermanos que estén oficiando como imames es que sean moderados de la misma forma deben abstenerse de ofrecer súplicas en esa ocasión para que la gente en general no piense erróneamente que esto es obligatorio sexto con respecto a lo que has mencionado acerca de recitar la súplica de Al-Qunut embelleciendo la voz como si uno estuviera recitando el Corán lo que puede implicar exagerar acerca de lo que se está pidiendo o usarlo como un medio para presumir y llamar la atención de la gente esto es algo objetable y censurable para cualquiera que conozca las enseñanzas del profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y para cualquiera que tenga un poco de sentido común lo mismo puede decirse de lo que algunos imames hacen hoy en día cuando juegan con el culto y con las emociones de la gente o cuando cruzan los límites que separan a la súplica de la exhortación Al-Kamal ibn al-Humman al-Hanafi que la tenga misericordia de él dijo cuando discutía sobre quienes realizaban el llamado a la oración y suelen repetir los taqbir después de lo que es dicho por el imam con respecto a lo que se acostumbra en esta ciudad no es extraño pensar que es incorrecto porque usualmente implica enlongar enlongar la primera sílaba en las palabras Allah y Akbar o la segunda sílaba en la palabra Akbar y esto está mal aún si no implica eso todavía levantan demasiado la voz más de lo que es necesario para hacer audible estas palabras y se concretan se concentran demasiado en su propio rendimiento al entonar y en mostrar a los demás la potencia de su voz al hacerlo lo cual no tiene nada que ver con realizar apropiadamente un acto de culto es obvio que el propósito detrás de esto es impresionar a la gente es como si estuvieran diciendo miren que voz más bella tengo y como puedo darle bonitos tonos y no creo que una actitud así pueda provenir de alguien que entienda el significado de la oración y de la humildad en el culto religioso si esto digo acerca de quienes realizan el llamado a la oración imagínate que diría el de los imames que hacen eso en la oración misma no sorprende que más adelante en su texto haya dicho de la misma forma pienso que cantar o exagerar con la entonación de la voz al recitar una súplica como muchos recitadores hacen en nuestros días es algo que no cabe en la cabeza de quien comprenda lo que significa suplicar a Dios eso no es más que una forma de jugar con el culto religioso si alguien le hiciera una petición a un rey con este tipo de demostración florida elevando y levantando su voz como si estuviera cantando sería acusado de burlarse de la autoridad o de tomar a su interlocutor por tonto porque ponerse a cantar no es precisamente algo compatible con la humildad necesaria para pedir algo a una autoridad y menos para suplicar pero con respecto a embellecer la voz al recitar sin exagerar ni pronunciar las letras árabes de una forma distinta a la correcta esto no cae bajo la misma denominación de una extravagancia censurable como la que describimos arriba el sej Mohammed Ibn al-Jusaymin que Allah tenga misericordia de él fue consultado acerca de esto y respondió en detalle algunos imames de las mezquitas intentan suavizar o embellecer el tono de voz durante las oraciones del Tarawé que se realizan en el sagrado mes de Ramadán y durante la súplica del Kunut yo oí algunos eruditos desaprobando esto ¿cuál es su opinión? él respondió creo que si esto se hace dentro de los límites que está prescrito por la ley islámica no hay nada de malo en ello por eso Abu Musa al-Asari le dijo al profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Allah sean con él si yo hubiera sabido que tú estabas escuchando mi recitación la habría hecho más bella para ti si alguien tiene una voz bella y recita en una forma que conmueve el corazón de la gente yo no veo que esto tenga nada de malo pero exagerar en esto hasta el punto de la extravagancia como hacer esto con cada palabra del Corán pienso que no debe hacerse y Allah sabe más de la extravagancia y y de la extravagancia de la extravagancia